Buen día chicos, voy a hacerles unos lineamientos para poder encarar esta nueva clase para la cual les dejo lecturas y quiero ayudarlos y orientarlos y enmarcarles un poco el tema. Bueno, clase pasada hablábamos de nuestra época actual como la posmodernidad, conocida como posmodernidad, término que según van a profundizar en alguna de las lecturas que tiene, no es un término en el cual todos los intelectuales y pensadores estén de acuerdo en llamar a nuestra actualidad al siglo XXI como posmodernidad. De todas formas nosotros usaremos este término posmodernidad, modernidad tardía, modernidad líquida y sabremos bien y estaremos de acuerdo que nos estamos refiriendo a la actualidad. Bueno, yo les voy a dar algunos rasgos de época y sé que algunos en el colegio han visto algunos de estos temas, algunos ya terminaron hace más tiempo, de todas formas no son temas nuevos y que no se oyó nada hablar. Nuestra actualidad es una época que sucede a lo que fue llamada la edad moderna que se extendió del siglo XV al XIX y época que siguió una determinada cosmovisión con variantes según los siglos, pero un determinados valores, principios, paradigmas postulados que hoy por hoy ya no están vigentes. No es que toda la posmodernidad sea antitética, como si fuera negro y blanco a la modernidad, pero sí que los puntales, los grandes ideales de una y otra época, intereses, intereses, ideales, cosmovisión, imagen del mundo, ideología, son distintos y los vamos a ir reconociendo. Empezaremos describiendo nuestra época actual y podemos decir es un debate cuándo empieza la posmodernidad, pero sí quisiera hacer referencia como disparador a un filósofo que muere en el 1900, que fue Friedrich Nietzsche, que ya habla él, él fue alemán, quizás alguno leyó algo en el colegio, su pensamiento habla de un superhombre, de un hombre donde ya no, la supuesta naturaleza racional de los hombres ya es rechazada por él. Él habla también de la muerte de Dios como un mito de la cultura occidental y sus ideas, es un autor muy conocido, leído, influirán en la época posterior e incluso es inspirador de movimientos posteriores, hasta en el ámbito político, como es decir, de los totalitarismos, es uno de los componentes. Cuando él define al hombre como el que sigue y que está guiado por una enorme voluntad de poder, de dominio sobre otros hombres. Bueno, Nietzsche es como un autor bisagra entre el 19 y el 20, él muere en 1900, y bueno, el siglo XX, que suceda la muerte de Nietzsche, han visto algunos de los procesos ustedes, pero podemos citar y recordar las dos guerras mundiales, entre medio de ellas el crack del 29 con la caída de la bolsa de Nueva York, por citar un hecho económico que incidirá en todo el mundo, no queda solamente específicamente en Estados Unidos, sino tiene coletazos en el resto del mundo, luego la rivalidad enorme que surge tras la Segunda Guerra Mundial entre el bloque comunista y el capitalista, la Guerra Fría que se plantea entre ellos, toda la revolución de los años 60, los movimientos contraculturales, los DITNIC, los hippies, los movimientos estudiantiles del 68, que acontecen en París, pero inciden en muchas universidades del mundo, en nuestro país también, y bueno, otros procesos históricos que podemos decir, como hecho también importante, de esta rivalidad y de este mundo dividido en bloques, es la caída del muro de Berlín en el 89. A partir de ahí vamos viendo que parte de los países socialistas incorporan las ideas liberales y los postulados del capitalismo, liberalismo económico, y bueno, y aparecen otras vivencias, realidades, problemas, que es parte de lo que iremos describiendo, que bueno, de la caída del muro de Berlín a hoy tenemos 30 años, pero bueno, un poco ese es el marco histórico. Ahora bien, yo quisiera que para la clase que...